¡Hey! ¿Cómo estamos hoy DFY UT Latinoamérica? Mira, quiero compartir algo rápido con ustedes de qué pasó recién con nosotros de PlanoWatch. Ustedes pueden tomar sus decisiones y qué está pasando con el mercado, el peligro que entra porque los que están invertidos en criptomonedas más bien en proyectos que no están tan seguros como PlanoWatch. Yo creo que debería escuchar esto cinco minutos nada más para que ya pueda ayudarte a tomar decisiones. Ok, muy bien. Yo estoy ahorita en el cemeterio donde creo... Mira, el reporte salió la semana pasada del GDP, el GDP de Estados Unidos. Eso es cuánto en empresas sería su utilidad, digamos. Digamos, ok. Si está ganando dinero o perdiendo dinero. Es más detalle de esto, pero en resumen así es. Salió negativo, en las palabras, que estábamos perdiendo un punto tres por ciento por ahí durante el primer cuatrimestre de este año. Es el peor resultado que había acontecido desde 1939, por ahí, si no me equivoco. Ahora, entonces, qué está pasando aquí, por ejemplo, en Norteamérica. Inflación sube, ¿sí? Y porque no hay producción, por culpa de que nos encerraran por los dos años por esta enfermedad. Famoso, ¿sí? Y si mantenga nosotros bajo el dedo del gobierno suspendiendo nuestras concesiones porque aún estamos en estado de emergencia. Aunque no hay más emergencia. Pero siempre ya salen rumores de ese famoso país donde iniciaba todo esto. Dicen que hay nuevos brotes, nuevos brotes. Ok, tenemos esto. El foro económico también tiene su agenda de destruir la economía para reiniciar. Dicen que tenemos que sufrir esa generación porque la siguiente generación no se sufre. Donde no vas a tener nada de propiedad privada. Todo va a ser compartido y va a vivir más feliz porque no tienen que estresarse en mantener sus cosas privadas. Bueno, si les gusta esto, estamos en este proceso por ti. A mí no me gusta esto. Por eso estoy en cripto. Yo creo que ustedes son más inteligentes que esto. Están en cripto por lo mismo. Ahora, ¿qué pasó con Planowatch? Durante esa recesión vamos a eliminar muchas de esas empresas débiles que no tienen experiencia. Cuando está fuerte, mucho sale como flores. Pero ya cuando el sol viene y no hay más agua, entonces muere la mayoría de las flores. Solamente los que saben cómo aguantar y tienen experiencia y a través de sus años sobreviven. Entonces, Planowatch no tiene esa experiencia. Mi criterio, no opinión, mi criterio porque yo era un ejecutivo por muchos años. Yo no quiero siempre repetir esto, pero necesito por los demás que entran la primera vez de una empresa internacional y ganamos y perdemos. No, es que yo siempre tengo éxito en todo. Por esto yo veo donde perdimos, yo veo los mismos signos y señales saliendo de Planowatch. ¿Recién qué pasó? Primero, el grupo de Telegram, de que quiero unir nosotros para que levantamos. Necesitamos un grupo de fuerza para hablar con ellos, negociar con ellos para que sean más justos con nosotros, que perdimos mucho con los AWARE. Ellos levantan sus manos nosotros. Darnos el voucher, no está dándonos nada. Si ellos colapsan mañana, no tenemos nada. Y entonces, si ellos tienen éxito, ok. Puede ser que nosotros podemos recuperar algo, pero tenemos que pagar más plata para recuperarlo. Y ahí es otro riesgo. Se va a sobresaturar el mercado, como que indica que está haciendo en todas las áreas, tipo 1, 2, 3 y 4, van a seguir haciendo la misma cosa. Ellos están ganando su dinero por vender dispositivos, no en datos de cuál es su papel blanco, su propósito. Entonces, pidimos ahora, ya pasó como 10 días, estamos pidiendo que devuelva la plata. No está devuelven la plata, por las licencias que ya tenemos en existencia. Los clientes no están felices con nosotros tampoco. Tenemos que pagar a ellos. Entonces, está poniendo mal nuestra repetición, pero está fuera de nuestro control, porque Planowatch tiene nuestro dinero. ¿Y cuánto tú crees que ellos tienen que perder de dar una licencia cuando compramos? Ellos no pierden nada. Cuando pagamos la licencia, es pura ganancia para ellos. Pero para devolverlo, sí, tienen que devolver nuestra plata. ¿Pero eso qué debería hacer si quieren mantenerse? Pero aún no había devolvido la plata, ni tenemos respuesta. Dicen que iban a hacer. Ok, vamos a esperar que sí hacen. Otra cosa que me preocupa mucho y demuestra para mí que ya van por el cementerio ellos. Espero que no, pero yo estoy saliendo de Planowatch 100%. Y un milagro va a tener que acontecer y ellos van a tener que demostrar mucha más experiencia para que nosotros ya regresamos a Planowatch. Pero ahorita ya no más van a continuar con Planowatch. Otra es que está ahora cancelando Telegram y los que están, por ejemplo, en el Discord o en el Twitter, por ejemplo. Está cancelándolos, no se cuentas, terminándolos, si preguntamos sobre lo que estamos preguntando. Y si preguntamos de dónde está su experiencia, boom, negativo. Solamente está dejando ahí como Chris Coff y los otros que se habla positivo, positivo. Pero usted no sabe si el plan va a estar pagando a esa gente o no. Dicen que no, pero la mayoría de los youtubers que existen, yo digo 85-90% está recibiendo algo por hablar. No crea en tantos hechos. Pueden buscar la idea de ellos, pero tienen que buscar su información propia. Planowatch por nosotros sigue engañando al pueblo y ahora está cancelando, terminando las cuentas de nosotros que estamos hablando la verdad sobre ellos. En vez de comunicar con nosotros y demostrarnos, ser transparentes como lo que permitieran para que podamos publicar esto a ustedes, está terminándonos. Entonces, por mí, quiere decir que no tiene la experiencia. Estamos tocando botones que no quiere que seguimos tocando porque tiene miedo que no va a poder seguir engañando a ustedes. Yo creo que sí quiere éxito, pero creo que está realizando que de vender esos datos nadie de verdad los quiere. Infelizmente, hablo sobre un planeta más verde, pero eso es nada más para ya quitarnos nuestras libertades. Los gobiernos de verdad no están atrás de esto. Ellos siguen sus aviones privados, etc., y haciendo todo normal como antes hacía. Es nosotros que estamos sufriendo. Entonces, creemos que el Planowatch va para acá, el cemeterio. Entonces, por esto, nosotros estamos eliminando todo el Planowatch. Si usted quiere continuar, por favor, avísnos en el futuro. Yo no voy a prestar mucha atención al Planowatch. Hasta ello tiene experiencia y demuestra que va a traer a la comunidad mejor. Si quiere unir con nosotros, si tiene uno, aware o no. No me importa, aware element. Conecta aquí con Telegram y hablamos para que podamos unirnos y sentarnos y negociar con ellos. O hacer un proceso legal que tenemos derecho de hacer. Somos los inversionistas en el proyecto. Y ellos están tratándonos muy mal. Diffy IoT, suscríbete al canal. Aquí hablamos la verdad y cómo son las cosas. Una opinión de pura experiencia de Empirical Data. Hablamos pronto. Esperemos que gustara mucho este video. Recuerden que nosotros no somos asesores profesionales. Hacemos todo aquí bajo nuestra propia inversión, nuestra investigación para buscar experiencia desde nuestro negocio que tenemos y nuestro hobby en que invertimos. Si ustedes podrían ganar un grano de nuestra experiencia muy bien. Recuerden que también antes de que ustedes van a seguir algo que nosotros estamos haciendo, buscar su propia investigación. Buscar un asesor financiero profesional o investigar por sí mismo. Nosotros aquí en Diffy IoT Latinoamérica esperemos que pueda aprender de nuestra experiencia. Pero recuerden que buscar información por sí mismo es lo más importante. Nos vemos mañana.